Guadalajara, agencia reforma, a Jalisco había sido enviado un arsenal que fue interceptado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en el estado de Sonora el pasado miércoles. Fuentes implicadas en el caso informaron este jueves que según informes oficiales, el vehículo pesado, las armas largas y los casi 2.000 casquillos eran enviados al sur de Jalisco. Lee también, pelean a la PGR Hotel de Comisado en Jalisco lo asegurado entre otras cosas fue un lanzacohetes de fabricación estadounidense, un lanzagranadas calibre 40, también estadounidense, 8 granadas, 1.791 cartuchos y 8 cargadores de diferentes calibres. También fueron asegurados dos vehículos tipo pick-up y un vehículo blindado, todo abandonado por un grupo de civiles que escapó tras disparar contra un convoy militar con el que se toparon en Sahuaripa, Sonora. Lee también, detalla lo sucedido el lunes en el banco de Hermosillo según informó la Sedena, el personal militar realizaba un recorrido de reconocimiento en la brecha que va de la iglesia a Tarachi. Tarachi cuando en una curva se encontraron de frente con los ocupantes de tres vehículos quienes les dispararon, a lo que los militares respondieron, por lo que los civiles escaparon. Más adelante, los civiles abandonaron sus vehículos y escaparon, sin poder ser localizados por los militares, quienes presentaron lo asegurado ante un agente del Ministerio Público.